Pongan atención, por favor, su atención, su atención. Con agua nos informó que viene una avenida de agua mayor que la que inundó Tula. No sabemos, no sabemos hasta dónde va a llegar, no sabemos. El personal militar estará permanentemente resguardando las colonias. Pero lo más importante es salvar su vida. Esto es lo más importante, lo demás se recupera. La vida de ustedes, de sus seres queridos, no. Yo vine aquí con un helicóptero para evacuarlos en este momento. Personal que desee retirarse conmigo, por favor, fórmese allá. Serán tres helicópteros los que estarán haciendo evacuaciones. En dos horas, en dos horas vendrá la avenida de agua, señores. Una pregunta, ¿no te irá a reventar la presa? No, no, no. Porque nosotros vivimos allá. Nadie puede regresar a sus casas ya. No. Que no regresen. No, que no regresen. No sabemos, no sabemos. No sabemos. Pueden llegar acá, pueden vivir. Pero las personas que viven en áreas bajas, vámonos. No, porque ya no estamos en las casas. Bueno, está el helicóptero. Yo salgo en diez minutos. En diez minutos salgo. Llévate la alergia. Yo salgo en diez minutos. ¡Vamos! ¡Vamos!